Vamos a hacer este ejercicio de dos maneras diferentes, ya que tenemos dado el confinamiento, la cuarentena obligatoria, tenemos tiempo para esto, no hay mucho más para hacer, si no, no estaríamos acá encerrados un día de sol haciendo ejercicios de polinomios, esto dentro de un tiempo va a ser historia, pero ahora no, vamos a aprovechar para hacerlo de dos maneras diferentes y para darle el miedo a este tema, bueno, acá me dicen que este polinomio que pertenece a los polinomios con coeficientes reales, p de x pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes reales, tiene una raíz que es imaginaria pura, no sabemos cuánto es, pero es imaginaria pura, como pertenece a los polinomios, al conjunto de los polinomios con coeficientes reales, el conjugado de esa raíz imaginaria pura también tiene que ser raíz y vamos a usar eso de dos maneras diferentes, entonces empiezo por decir que una raíz es a por y, esto es un imaginario puro, que tiene solamente parte imaginaria, la parte real es c, x2 es el conjugado de x1, se suele escribir así, y es menos a por y, yo tengo que hacer todas las raíces y ya me están diciendo dos de ellas, esto es de grado 4, debo buscar dos raíces más, bueno, una forma es meter esto acá y plantear que debe dar cero y también poner esto ahí y decir que debe dar cero, vamos a hacer eso primero, voy a decir que p calculado en a por y debe ser igual a cero y p calculado en menos a por y debe ser igual a cero, de ahí podré sacar algún tipo de ecuación que me ayude a saber cuánto vale a, y ya hallané bastante el camino a ver, si yo meto a por y acá, me queda, a por y a la cuarta menos a por y al cubo más 3 a por y cuadrado menos 4 a por y, menos 4, y esto es igual a cero, acá será menos a por y a la cuarta menos menos a por y al cubo más 3 por a por y, perdón, a por y con un menos al cuadrado menos 4 por menos a por y, menos 4 igual a cero esto va a constituir algún tipo de ecuación que a mí me va a servir voy a ir con cuidado, acá tengo a la cuarta, y a la cuarta es y cuadrado por y cuadrado, o sea menos 1 por menos 1 es 1 o sea que me queda directamente a a la cuarta, perdón, a la cuarta por 1 esto me queda, menos a al cubo, y acá lo voy a poner, por y al cubo y al cubo es menos y, después lo voy a reemplazar acá más 3 por a cuadrado por y cuadrado menos 4 a por y, menos 4 igual a cero vengo acá, base negativa, exponente impar es positivo, y me queda a a la cuarta bueno, y a la cuarta, lo voy a dejar ahí, acá también tendría que haberlo puesto así acá tengo base negativa, exponente impar es menos, negativo, con otro menos me queda más a al cubo por y al cubo esto es negativo y el exponente es par, me queda 3 positivo va a ser a cuadrado por y cuadrado, vamos tranqui menos por menos más 4 a por y menos 4 igual a cero yo voy a juntar estas dos, si bien no constituyen un sistema de ecuaciones pero las quiero llevar juntas bueno, y a la cuarta, había dicho que era y a la cuarta es y cuadrado por y cuadrado o sea, menos 1 por menos 1 me da 1 esto es 1 y esto es 1 tengo a a la cuarta, menos y al cubo es y cuadrado y al cubo es y cuadrado por y menos 1 por y es menos y o sea que acá me queda menos y y menos y menos con menos es más a al cubo por y estoy con esta ecuación más 3 a cuadrado por y cuadrado y cuadrado es menos 1 por 3 menos 3 a cuadrado menos 4 a por y menos 4 igual a cero ahora voy con esta esto ya dijimos que era 1 o sea, tengo a a la cuarta o sea, tengo a a la cuarta y al cubo es menos y me queda menos a al cubo por y el menos del menos y lo puse acá esto es menos 1 menos 3 a cuadrado más 4 a por y menos 4 igual a cero y ahora con esto puedo hacer algo para que me dé algún tipo de ecuaciones por ejemplo, puedo restar miembro a miembro se me van a ir estos términos los que son iguales yo resto la ecuación miembro a miembro a cuarta con a cuarta se va esto menos menos esto me queda 2 a al cubo por y esto menos esto como son iguales se van menos 4 a por y menos más 4 me queda menos 8 a por y y este con este se va y todo esto debe ser igual a cero voy a factorear voy a sacar el 2 una a y una i factor común y tengo acá me queda a cuadrado y acá me queda 4 igual a cero bueno, una solución sería que a valga cero pero esa no me sirve yo puedo decir de acá que a vale cero si yo pongo cero por y acá en la ecuación original cero por y cero por y cero por y esto no me da cero o sea que esta podrá ser solución de esta parte pero no de lo que yo necesito en cambio si yo planteo que esto es igual a cero voy a tener que a puede valer 2 y a puede valer menos 2 justo lo que yo necesito para que sea esta situación entonces voy a tomar ese valor de 2 debería reemplazarlo y ver que efectivamente da cero yo ya lo hice y da cero está bien entonces ya tengo que x1 es igual a 2y y x2 que es el conjugado de este es menos 2y tengo 2 de las 4 raíces ahora debo buscar las otras ¿cómo? voy a tomar p de x el polinomio original y lo voy a dividir por un producto de binomios que incluyen a esto voy a decir mi p de x es igual a un q de x que tengo que determinar por x menos 2y por x menos menos 2 o sea x más 2y este producto me va a dar x cuadrado x por x más 2x por y menos 2x por y menos 4y cuadrado o sea que me queda x cuadrado esto se cancela esto es menos 1 x cuadrado más 4 voy a dividir p de x por x cuadrado más 4 para obtener este ¿si? obviamente me tiene que dar resto 0 si no por el algoritmo de división esto no está bien planteado bueno vamos a buscar ese q de x esa es mi incógnita ahora voy a hacer p de x x a la cuarta menos x al cubo más 3x cuadrado menos 4x menos 4 dividido x cuadrado más 4 lo completo y empiezo x cuadrado este por este es igual a x a la cuarta esto por 0 más 0x cubo este por este más 4x cuadrado y resto se cancelan y tengo menos x cubo menos 0 chao no le agrego nada 3x cuadrado menos 4x cuadrado es menos x cuadrado bueno voy a dejar esto no lo voy a repetir acá me tengo que acordar que están y ahora veo que pongo acá que multiplicado por esto me dé simplemente menos x menos x por x cuadrado menos x cubo más o menos 0x cuadrado este por este menos 4x resto se cancela y me queda menos x cuadrado menos 0 menos x cuadrado 4x negativo menos menos 4x se cancela este con este y me queda simplemente menos 4 o sea que acá voy a tener que poner ahora en este lugar menos 1 que multiplicado por esto me va a dar menos x cuadrado menos 4 resto y me da 0 esto se cancela así que voy bien mi q de x resultó que era esto mi q de x es este por lo tanto mi p de x va a ser q de x x cuadrado menos x menos 1 por x menos 2y por x más 2y si yo resuelvo esto igualando una 0 voy a buscar los ceros o raíces de ese polinomio eso lo hago con la fórmula resolvente no debía tener ninguna cosa rara si yo planteo a ver que esto es igual a 0 voy a decir que x 3 y 4 es menos b o sea más 1 más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c todo sobre 2 por a o sea 1 más menos esto es la raíz de 5 sobre 2 conclusión x3 es igual a 1 más la raíz de 5 sobre 2 y x4 es 1 menos la raíz de 5 sobre 2 ya tengo las 4 raíces que a mi me piden no me piden factorearlo me dice hacer las raíces si en complejos o sea las complejas y las reales los reales son un caso particular de los complejos todas las raíces yo dejé este espacio ahora ya está resuelto el problema para hacerlo de otra manera vamos a suponer que a mi se me ocurría esto si porque me lo está diciendo no es que se me ocurre me lo está diciendo pero no se me ocurría hacer esta triquiñuela de plantear las dos raíces desigualadas a 0 y después resumenlo así ¿podría haberlo dicho de otra manera? si miren yo podría haber dicho que tenía x menos a por i y x menos menos a por i como factores de aquel polinomio o sea que p de x era igual a un q de x por x menos a por i por x más a por i y buscar este q de x y una vez que lo tenía buscaba las raíces y buscaba el valor de a pero yo planteaba que p de x debía ser divisible por este producto y este producto lo voy a escribir acá q de x igual si yo hago la multiplicación de esto por esto me va a quedar haciendo toda la distribución distributiva q de x por x cuadrado más a cuadrado hagan ustedes la distributiva y va a quedar así entonces voy a decir que p de x debe ser divisible por esto tengo que llegar a una solución y a un planteo para hallar el valor de a insisto con esto esto es una vuelta más de tuerca a este ejercicio pero hay que aprender a perder el miedo a estas cosas esto es lo que se supone que tengo que aprender a hacer este tipo de análisis y la única forma es probar probar y si me equivoco lo vuelvo a hacer ¿cómo hago? bueno voy a plantear la división la fórmula esta de la división pero sin saber el valor de a voy a poner x a la cuarta menos x al cubo más 3x cuadrado menos 4x menos 4 dividido x cuadrado más 0x más a cuadrado veremos en qué termina esto hago la división ¿qué pongo acá? que multiplicado por esto me de esto x cuadrado entonces esto por esto es x a la cuarta más 0x cubo más a cuadrado por x cuadrado y ahora resto obviamente tengo que ser ordenado en esto cancelo acá y me queda menos x cubo menos 0 menos x cubo 3x cuadrado menos a cuadrado me queda así más 3 menos a cuadrado por x cuadrado ahora me planteo yo que poner acá que multiplicado por esto me de esto voy a poner menos x menos x por x cuadrado menos x cubo esto por esto es 0 más 0x cuadrado y este por este es menos a cuadrado por x resto esto se cancela con esto a este le resto 0 y tengo 3 menos a cuadrado por x cuadrado ¿si? y acá tengo menos 4 menos menos a cuadrado o sea tengo más menos 4 más a cuadrado dejé este menos acá adentro por x todavía tengo este 4 acá arriba me falta una vuelta más por cuánto multiplico acá x cuadrado para llegar a esto y lo voy a multiplicar por 3 menos a cuadrado por esto tiene que ser igual a esto esto por esto es 3 menos a cuadrado por x cuadrado ahora hago esto por 0 más 0 x y esto por esto más 3 menos a cuadrado por a cuadrado no voy a hacer acá la distribución voy a restar a todo esto se cancela y me queda menos 4 más a cuadrado por x más menos 4 menos menos 4 menos 3 menos a cuadrado por a cuadrado y resulta que esto es mi resto si eso es mi resto esto tiene que ser 0 para que exista este q de x que es este el q de x para que yo pueda decir que p de x es igual a esto por esto más 0 que era el resto todo esto ha de ser 0 por lo tanto esto tiene que ser 0 si si yo planteo que menos 4 más a cuadrado es igual a 0 tengo como solución que a vale 2 o a vale menos 2 voy a tomar una zona voy a tomar esta si a vale 2 cuánto me queda acá será 0 esto y me queda menos 4 lo voy a hacer acá en un costadito menos 4 menos 3 menos 2 al cuadrado por 2 al cuadrado tengo menos 4 esto es 4 3 menos 4 es menos 1 menos menos 1 por 4 y me da 0 lo cual me pone muy contento porque con este valor de a logro que esto sea 0 y que todo esto también sea 0 o sea el resto es 0 medio divisible bueno ya planteé una parte de la solución que me falta hacer poner acá el valor de a digo q de x va a ser x cuadrado menos x más 3 menos 2 al cuadrado x cuadrado menos x 4 menos 4 más 3 menos 1 llegué al mismo q de x que tenía acá ven a este mismo a partir de ahí hago la la aplicación de la ecuación resolvente y termino el ejercicio con otro camino pero lo importante es que se acostumbren a ver este tipo de cosas y animarse a hacer esto alguien podría decir bueno pero yo no sé a donde llego está bien la ejercitación les va a dar un poco la confianza para ir avanzando y plantear si yo hago esta división y esto es igual a esto el resto debe ser 0 y sacar de acá las ecuaciones que yo necesito lo mismo que esto uno ve estas cosas a fuerza de hacer ejercicios ese es el sentido de la ejercitación hasta el próximo ejercicio de la ejercitación de la ejercitación de la ejercitación